Huye, huye de aquí Que no se siente curarme Aquí también tenía la buena arma No se es porque... Me cago en la puta URRI Te hace mierda Con fleche por hacer venda ¿Cómo? Con dos, me parece Sí, con dos... Fesio, ¿te vienes? Sí, sí, voy, voy Necesito otra cura ¿Qué es esto, tío? Vámonos Por aquí... Por ahí había ciudad, me parece Por aquí, por aquí Vamos por aquí, Fesio Entonces vamos por otro lado He enviado ya esto, eh Vámonos Aquí siempre hay loot Aquí hay... Siempre hay algún arma En el cruce este Hay que pasar... Hay que pasar... Hacia esta granja Y... Pasada la granja esta Está la ciudad... Que bueno, ahí se puede lootear algo Algún hacha o alguna historia Y luego nos vamos ya Donde está supuestamente la base Ahí se me ha sido es venda por... Ah, mira aquí hay una venda Perfecto Ahí tienes un casco de papel Si te interesa es... Ocho... Uff, me ha curado... No lo sé... Ocho... No lo sé... No te mueres... Oh my god, do you want to hear my very good English? Spanish Fandango Olé Tortilla Tortilla Tortilla, paella, chancrea, olé, olé Eh, como es lo que hay ahora, esto de los toros, de San Fermín Ah, mierda ¿Toro? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Toro, olé, olé, gas, pacho? Paella Tortilla 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 sí, tortilla no Me cago de la puta Pesiona con el pico aquí a ver Esta que bueno Odejo Está guapo, aquí está la ciudad Esto es como el... Esto es como el... Esto es como el... Como el de Izeta Ostia, dale, expresión Eh... ¿Dónde está el...? Lo he perdido Eh... Socorro ¿Y está el encode ahí con nosotros o...? No No, 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 no está Ese sigue ahí intentando arreglar todavía lo suyo Se puede subir aquí, ¿no? Eh que... sí, pero lo he puesto en el otro Es mejor un coche y ponerlo Para subir arriba ¡Ah! ¡Se me ha dado la vuelta! ¡Hijo puta! Bueno, en verdad si... En verdad si ponemos el coche debajo de la ventana No hace falta hacer tantas escaleras, ¿no? ¡Au! No me jodas, no hay salida ¿Ah? Faltan pocos puntapasos de la supervivencia ¡Coño que se me come! ¿Quién tira un poncho? No... 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 ¡Buah! 6 de vida 6% tío ¡Guau! Me voy a morir pero... Pero pero ya... ¡Hostia loco! ¿Qué es esto? Me he dado la vuelta y me he descontado ¡Este loco! ¡Joder! Solo es que llevaba yo, tío Y nada, a mí también me van a matar 6% de vida, ¿tú te crees? Media hostia Media hostia Media hostia ¿Has aparecido en el mismo sitio? ¡No, no, no! ¡Noooo! Acabo de plantar... ¿Pera? No, carro, tío, el carro de... ¿Cómo se llama? ¿Zanahoria? Se pueden plantar y crecen y... Y la verdad es que dan bastante comida Con eso hay una cantimplora que suelen haberlas... Haber bastantes cantimploras No veo nada, ¿eh? ¿Cómo morir? Te salvas ¿Dónde vas? No... Me lo hizo rayado la historia He triunfado Un poncho Buah, eso es mejor, tío Es un huevo de... de defensa mágica ¿Hm? Me ha probado... Me ha probado del... No, no... Lo del dedicado, tío Tú, dedicado, métete a jugar Al de... Ah, una ciudad Te salvaré ¡Eh! Ese es el con papá Estoy cerca de vosotros Pero veo la luz por ahí Y los tiros Es que me queda sin munición, ¿sabes? Y con el de hacha no mato nada El hacha es que... Pfff... Poner copa a los árboles, tú Eeeeh... Voy a caminar Me estoy pegando al tío Necesito cuidarme Necesito cuidar Me voy a dar una vuelta por ahí, ¿eh? Uuuh... Se está afacendo de día No, por ponerte No, por ponerte No, por ponerte Yo tengo racks Tengo dos de racks Bueno, bueno, esos son diez Ooooooh... Fibri fall Voy a dejar el hacha aquí delante de la casa, ¿eh? Para que la quiera Pues estoy ya por aquí Sí Lleva en la piel Hola ¿Tenéis coche? Sí Los dos esos funcionan Bueno, pues... Bueno, este falta ¿Tú ya estabas con el código? ¿Con el código? ¿Con el código? ¿Ya lo has vendido? Estaba con Efesio y he muerto Y apareció aquí cerca Aquí al lado Conduce, conduce La verdad ¿Qué es esto, tío? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Sí, por aquí Ah, esta es la de los Bugshots Ah, pues un jueguecito este Si le añade más mapa Y más cositas por hacer Y más... Crafteos Esto habría un poco Adiós Eh, hombre Yo lo digo Si alguien se sacrifica por el grupo Podemos... Eh... ¿Cómo se llama? Uy... Joder, casualidad ¿Vemos qué? Que alguien se comprara el Gold Y creara servidores Gold Y creara servidores Gold Hostia, el hacha Un momento Me he bajado, eh Me he bajado, eh Me he bajado, Alberto Pero los servidores Gold ¿Qué tienen? ¿Qué es? ¿Otra cosa? Ah, bueno, sí Más XP Más... Exacto, sí Pues... A cinco pavetes Sí que me puedo gastar El tema no son los cinco pavos El tema es... Que valga la... Si es que no son los cinco euros Sino que no sean cinco euros tirados a la basura Es el problema Exacto Que es lo que suele pasar Hoy muy bien Porque ese hoy mira esto Y mañana ya no... Nooo... Teo, es que es la novedad Exacto Mañana entonces... Mañana ya no es la novedad Esto realmente Me sigue bueno ahorita Ah, bueno, guay Te doy yo, le doy yo con esto Es que no... Es que no... Yo te vi la... Cura A ver... Skills... A mí es que el Warrior me saca... Oh mira este... ¿También va? También eh Pues me llevo este Pues me llevo este A ver te sigo No, hay que seguir echando hacia la izquierda Para buscar un... Un pueblo Claro, aquí coches de policía Juegos A la parada izquierda El DICE no tiene una triste bicicleta ¿Eh? Es que yo no le doy cuenta Lo que tiene Pasa porque... Que si No teniamos que... Ha venido como locos a comprarle Mira el F está por aquí El F está... Ah no... O no sé si estaba por aquí Pero yo vas a ver y me compro el arma atrás Efesio Loco, 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 loco Me has volcado eh Uy Jajaja Jajaja Otro que viene por ahí Jajaja Jajaja Como que que suba, dice No me pueden pegar, ¿no? Hostia Eh... No, pero el coche lo explotarán, eh Lo explotarán Está pegándole bocados al coche Y... Había muy buenas Cuidado, Feseo Save me Save me Tame, me dice Jajaja 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 Aquí hay uno behind me Behind me Behind me Behind me Let's go I'm coming ¿Sabes que tiene ventas? Jajaja No, yo no tengo nada, tío Nada es nada Jajaja Hostia, otro coche que va Hay que probar, eh Mira esto, eh Está tiquito, está tiquito Y ahora Así me puedo subir aquí Pero no me voy a apropelar Es que no tengo energía Toda puta Tienes el coche ahí Desvolcado Oh, mi capa ¿Esto qué es? Es Crash Metal No sé si lo pago Crash Metal? en Estos nomes I don't artistic Yeah g Ech Ech Mach You call me Ech Es como unoяет cuando� me cago en roger ojo en contra agua y las botellas de agua sirven para llenar pues sí 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 a las botellas de agua la consuelo la contempla la remesa que es verdad ha dejado aquí un huevo de cosas no sé ni para qué sirven tío cimilian amunition hostia no muerto atrás guau sí señor están perdiendo mis cosas el final te las cogemos y como se sube tío por aquí atrás qué camino hemos cogido izquierda o derecha dónde eso dónde porque hostia todo lo que tiene este lo dejamos aquí y te lo llevas mira yo veo a nuestros veo a alguien corriendo alguien con un alce soy yo seguramente dónde estáis Hemos cogido izquierda, Alberto Necesito comida y agua, tío Ah, voy a buscarte Y antibióticos ¿Efesio, te vienes con estos o qué? ¿Puedes buscarnos? ¿Dónde está el Efesio? No sé, ni habla No voy a la escuela, no sé mucho español Probablemente no hago sentido, ¿no? Hostia, chaval, qué malo la mierda esta ¿Qué frutas es esta? ¿Qué frutas es esta toda? ¡Uy, ya como un civil, ¿no? No sé si hemos venido por aquí Pero, ¿dónde estás, Alberto? ¿En la ciudad? ¿En el pueblo o en el puerto? Sí, en nuestro pueblo En el pueblo, en el pueblo o en la base Sí, vamos Claro ¡Ay, Dios! ¿Qué has hecho? Ah, mira, mira, yo creo Dale, humo, tío Me parece escuchar, ¿no? Por aquí Círeme de vuelta ¿Escuchas? Sí, sí, estoy escuchando al coche Cerca de la ciudad Es que he echado como marea, ¿eh? Claro, tío Ah, a lo mejor el can este sí que se puede rellenar A ver, ya se me ha ido Vale, te llevo a tus cositas y nos piramos de allí Total, allí no hay nada que hacer ¿Quién ha explotado aquí? Yo, yo he dejado todo eso ahí Yo que no sé para qué es nada de eso No sé si que hay que recargar luego los cargadores con las balas Pero lo he intentado con crafteando y tal O sea, puede tercera persona, ¿eh? ¿Cómo? No lo sé, como me estoy viendo aquí No sé, los controles no estará, quizás A ver Emote con la G ¿Eh? ¿Esto qué es? Es Leppin' Bag Ah, es Leppin' Bag Es Leppin' Bag, ¿eh? El Alberto ahí Recoja todo y vámonos ya ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Roca, sencillo No sé cómo ves, sencillo ¿Hay muchidos por ahí? ¿Un papa? Por algún lado por aquí he visto la de Skull En alguna casa, creo No quiero ir a ver esto ¿Dónde estáis, tío? Yo he ido con el Alberto a recoger sus cosas que han muerto Y... ¿Cómo va el coche este, tío? He ido a moverme, tío ¿Cómo estás? Esto es 3-4% No llegamos ni a la vuelta de la clina ¿Tenéis Jerry alguno? No, yo sí Voy a mirar a ver si encuentro ¿Tú tienes defacio? Sí, sí, sí Pero estaba buscando Tuve que parar a buscar una de estas, tío Y esto es una fuente de agua Te pego Tendría que salir algo Me cago en la puta Falta un acantem Un acantem, por la verdad Falta un acantem Ahora has tirado para la derecha, ¿no, Alberto? No me vas a salir Sí, estoy un guía Y ahí, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿cabeza? Te vas, llévame ¿Eh? No, si iba a algún lado que me llevaras, tío I need food No tengo munición Si encontréis nato Sí, yo también quiero nato Cabeza Yo solo tengo 10 balas Y ahí tengo dos cargadores Pero no sé cómo rellenar los cargadores Ah, recarga, ¿no? Si recarga, recarga No, no Pero el cargador, cuando se te vacía un cargador Se te queda vacío en el inventario Tendrás que meterle la munición Que hay cajas de munición por ahí Ya, ya Pero si ahí he tirado 1.500 Mira cuántas he tirado A ver No tengo ni idea cómo funciona Mira, mira, mira cómo me lo roba todo Es gitano el FSI, por Dios Macho Lo mejor Toma No sé cómo subir, tío Hostia, hay una katana ahí, tío Necesito una roca Y podemos Hacer esto O ver Aquí no hay ¿Pero me pica? Dios Agas Ah, sí, mira, por ahí ¿Pero me pica? Espera Cogerme madera Cogerme cuatro, eso Yo Cojo un coche y me voy a por comida No atropello a nadie, ¿no? No me piro Ok Puedes traer cuatro palos Los besos Empezar a lo largo Este, ya está No he 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 No he 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 No, 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 no. Qué castañados, tío. Pedro, he dejado madera por ahí. No, porque madera. So sorry. No está implementado, tío. Inicia, pero si inicia el cliente, no lo malo. Otra rey, este ya saldrá. Qué poco que lo han sacado. No, 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 no. Si tú estás... Se puede ir. No es muerto. ¿Se puede aquí? ¿Qué has casteado? Aparte, aparte del coche este. ¿Qué has casteado, tío? No puedo, no tiene chofer. ¿Qué es eso? Ese es el generador. Ah, bueno, pero... O lo dentro, ¿no? Para poner la luz. Sí, como sea. O lo dentro. Pero bueno, guardatelado, tío. Me refiero. Está bien, tío. Está bien, tío. Los coges directamente del árbol. Tienes que talar el árbol ese. Una vez procesado no puedes, me parece, desprocesarlo, ¿sabes? Los sandbajes, esto no da falta que lleve. Si quieres. Eh, ¿quién es ese? Efesio, ¿te vienes? Pues... Pues ahí me tiene que cortar más, ¿eh? Madero. Oh, oh. Pues... Pues tarde, ¿eh? Porque Efesio y yo estamos, ya estamos por el culo. Estamos yendo a la military base. El arfi. Ah, el arfi. El arfi. Oigao. Aparcao. Aparcao. Claro, tío. Eh, ¿no hay luz? ¿Lo en serio? Esto no... Me recuerda al de Ifeotra. ¿Me lo ha spawneado o qué? Vitaminas... ¿Cuándo es que...? No. Closna. No. 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 Hey, he ido comida No comida Tienes comida aunque este mala Tienes 96% Cabrón Mamacío, coño Ah, puta ¿Qué es esto? ¿Una USAC? Ah, ya ¿Me escucháis ya o no? Sí ¿Dónde está ahí? En el aeropuerto Y Alberto en la base O papá, no sé Yo estaba en el aeropuerto antes que vosotros Estoy buscando comida, tío Que me muero Que me muero Me muero Y no me revivo Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Madre mía, menos mal que yo se mate Hay bomba en código, necesito dos palos Me muero yo Palos Me muero aquí ya ¿Tienes comida alguno, tío? No 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 Aquí vivo en base Mira dentro de la casa ¿Y cómo supo, tío? A ver Espera, espera, aquí hay Motle y tomate Mira, tornillos le hacían falta al... Ay, 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 tornillos ¿Dónde están? Los tengo yo, los tengo yo Ah, pero tú estás lejos Yo tengo tornillos Toma Dos tornillos Niles Ah, tornillos No, no Yo he traído otro Yo he traído clavos Yo he traído clavos No he traído clavos No he traído clavos He traído también un martillo No sé si martillo... Tiro a un muniseo, a tope Joder Suena Es que no quiero pegar ¡Ay! Ah mira aquí dentro, y nos vamos ya Trio Sandbags también ¿Por qué no puedo sacar el...? Ah vale, ya ¿Vos dais ambas? Ahí Quedado atrás, esto no se atropella, ¿no? Normalmente tengo que ir para adelante Yo tengo una hoguera, ¿dónde lo pongo? ¡Loco, loco, loco! ¡Hostia! Casi volcamos, tío ¿La pongo delante de la casa? Eh... cuanta mierda, tío Mira, bien mirado, ¿sabes? Si no cierras el server y tal, las cosas se quedan en el suelo, ¿no? ¡Hostia, vendas, tío! ¡No! ¡Que le he hecho la mierda! ¡Eeeeh! ¡Oh! HD ¡Hostia! 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 Todo se lo ha encontrado por ahí, parece un sombrero de esos de ruso ¡Hasta la cara! ¡Hasta la cara! ¡Sí, sí! ¡Los pelos, los pelos! ¡Jajaja! ¡Los pelos son la hostia! ¡Ah, qué bueno! A ver, los tornillos, tío ¡Vaya a morir, tío! ¡Ah! ¡Pues eso! ¡Ah! ¡Loco! 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 ¡Uh, lo uppyn! Ya que has quedado ver. ¡DelTech Links! A ver... He empezado a necesitar comida... He arreglado la vida y... Y la arredacción, pero la comida no... Te miras, pero... Ah, co... Cuerpo... ¿Qué se hace con las violas? Pues no sé, hay que ir a buscar la wiki... He dejado antes un enlace por ahí... Chuyo... ¿Qué pasa? Me faltan unas cuantas lamparitas más de estas ¿Tienes el grupo por ahí? Conectalo, ¿no? A esta y ya está Déjalo, luego hacemos otro para arriba Conectalo aquí, a esta A esta, a esta de aquí ¿Dónde veas? Que quede guay ¿Puedes empalmar esta también? No, ¿cómo la muevo? No, no se puede mover Una vez que tal, voy a intentar dar hachazos y tal ¿Haces ropa? No, 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 no Oye, ale ¿Puedo hacerme una cama? No, no. Tengo después... Y dormirse en la cama, ¿que ganas? ¿Salud supongo y algo? O... Pero ¿cómo se entra dentro la casa? No, no podemos hacer falta En la... Si antes he visto algo de dentro ¿Has podido entrar en code aquí dentro? Si... Mira, una sierra, tío Encontra... ¿Cómo has entrado aquí, tío? Por detrás ¿Cómo? Y no hay escalera O sea, que has saltado Te subes al coche azul y luego saltas dentro No, el coche de delante no Ah, de detrás Hay una sandbag No, el coche de delante no es normal No, el coche de delante no es normal No, el coche de delante no es normal Y ahora Mucha energía, tío, espérate Genial, tío El tiene el campamento, tío ¿Te acuerdas lo que es el campamento? Sí ¿La casa campamento? No, en el campamento ese que había un montón de... On-Jour Clip No sé qué campamento es El parquito de aquí no... Donde nos mataron, ¿te acuerdas? Ah, sí No sé cómo llegamos ahí, tío ¿La sal? ¿Quieres el mapa, tío? Mira, Alberto ¿Cómo? No sé, salta Salta hacia delante Ahí, ahí, ahí Tienes que saltar ahí ¿Cuándo? Yo me he colado, tío Tienes cosas Mierda de mierda que tiene el encode aquí, chaval No cojas las cosas nada, tío Son... Son las mías Ah, ah, vamos Pues... Tengo que prestar una katana O un portal, ¿eh? Un cojón, ¿eh? Yo tiro... Yo tiro que hago más cosas Buah, he sido a punto de morirme, tío Buah, la comida 80% 94% Pues... Acabo de empezar, tío Y ya tengo 19% La verdad, tío Me están pegando, tío Hola Me voy a ir a por... Me voy a ir a por... Uy... Me falta tape... Tuk tape de esa A ver, skills... Dale tú que me muero, si no Ya, ya vamos Ya, ya vamos Hostia, que susto Lo iba a pisar, ni con un zombi Lo iba a pisar Hostia, puta... Los pelos, ese ¿Has estado aquí, con popa? He ido... No... O sea, había girado en la anterior Por aquí no he ido A ver si has respawneado o algo Tenemos suerte Si... ¿Has usado WC? Vamos a ver Eh... Si, me parece que si O no lo sé Oye, este ha mirado Jajajaja Jajaja The fuck? No he, no he, no he entrado No he seguro que Las chemilights son la leche, tío Rrrr Eh... Hello Hello Oh... Se ha morido Que puta energía Que puta energía En serio, eh? Mira... Más bolts Ah, mira... Con... Con boards Y knights Ya se la pude en 100 Pero bueno, con clavos Yo no te llevo un board Que es lo que hay Que es lo que tiene No, no, no se atreve bien Es que lo pudo entrar, no entiendo Es que echar pa'lante tío y saltar Pues ya le doy, no olvidaba que se ha muerto Estaba buscando un sitio donde Yo me he agachado, según he entrado Me he arreglado este también Tío, voy a poner mi cama, ¿no? Ah, va a fumar, va a fumar No, no hay duct tape, estoy en ello, pero... No, no hay aquí, ¿qué hago con esto? Me pone claim, ya hay claim, vale Ah, creo que Simones... A lo mejor aparece aquí Voy a probarlo, voy a quedarme aquí a morir Que me queda 89 de eso Mira, unos pantranes del Kaki Kaki Pants ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo has construido la mierda esa? Elto, ¿cómo has construido la mierda esa? En la tienda hay sacos de dormir Busca un saco de dormir Es que no Hombre, ahí Pero que ya está construido Sí ¿Y qué pasa, si duermes ahí? Pues no sé, voy a probarlo A morir, a ver si respondes ahí Pues yo llevo otro sleeping bag Me queda poco ya, 92 de... Opa 80% de hambre, ¿has encontrado algo con papá que valga la pena echarse la boca? Mmm... Sí, yo he comido, tío Me he quedado a mitad Te puedo dar un chicle Ah, un chicle Para masticar A ver, que no es de podrido De podrido tengo de sobra Toma Ah, podrido realmente Me daría igual Porque llego 16 de radiación Pues claro, yo no, yo es que estoy a 91 de radiación ¿Qué dices? Claro Ten, tengo copa Y ya... ya está Algo te bajarán Creo que son antibióticos Eh, pein killers Uff, creo que pein killers lo que hacen es curar, eh Te lo digo Creo que no bajan Exacto Pein killers es... te... Te curan casi a full Un huevo Ah, bueno Todo bajo Pues... Es que está todo podrido, tío Tengo leche podrida también Tira todo lo podrido ahí ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, sí Sí, bueno, en vez de leche ya es queso Pero bueno... Yo miro aquí y... ¿Qué me hago? ¿Me llevo el otro coche o qué? ¿O lo dejamos aquí mejor? Pues si me ha... que sea esto, tío Ya... Déjalo aquí mejor Es una escalera y te matas Sí, pues... Yo me he matado, eh Yo no digo voy a romperme huesos Sí, sí, bueno, claro Me he roto un hueso Pero es que había dos zombies abajo Ah, eso es otra cosa Hombre, la gas esta tío no ha entrado Creo que tú tampoco ¿Grover? Sí, he entrado yo ¿Grover? Sí, he entrado yo Te ha dejado... Algo modi seguro Sí, sí, eso sí Nada, balls de esos Venga, vámonos Ah, la gas así ¿Qué? Nada, qué No me deja darte con el martillo Pero con la gas así Me gusta lo que el... Es que es como... O sea... Se nota que... Ese sonido lo ha hecho él con la boca Lo ha hecho él con la boca Y luego le ha puesto un par de... Defectos y ya está Está muy chulo Ah, ahí va los granjeros Aquí podemos... Si tuviéramos de esto Podríamos rellenar Yo me acuerdo Los del streaming Los del streaming que me pasó el Alberto Se hicieron en la base aquí Porque tenían agua infinita Agua infinita, ¿cómo? Agua infinita Porque si consigues una cantimplora La puedes sacar del pozo De aquí, de las granjas Y es buena O sea que no te... No te infectas ni nada Que no... Que no tiene la peste, vamos Creo que no da puto asco Entonces hacemos la... Lavarse en un pozo, tío Tranquilamente Aquí al lado hay uno Al lado de la... Wow, wow, wow Wow, que se come en el coche Ayay, ¿qué hago, tío? Si, mira Si mueres le pareces Espera que te lo reparo Como en el Battlefield ¿Se puede? ¿De dentro? A ver... No, te estoy dando a ti A ver si puedo... Espera, espera Si, 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 si Si, si, si Se ha reparado, se ha reparado Olé, olé Este juego vale mucho más de lo que esperaba Ah, nuevo O sea... O sea... O sea... Que si pones un saco de dormir apareces ahí... Si... Eh... Bueno, pues ya sabemos algo Es solo para ti, ¿no? Claro Serán individuales Si Hombre... No querrá que comparta el saco contigo con todas las babas Puedes... O sea... Puedes hacer la tuya O otro puede hacer la tuya también, ¿eh? Si tú le quitas ¿Pero cómo se hace? ¿Te lo encuentras? Bueno, la extienda, ¿eh? Ya está la hecha, ¿eh? Y... Le voy a dar a click Adiós Adiós Ah, sí, la puedo quitar Perfecto, tío No, no se rompe ¿Estás partido? Si Que ha roto ya la... La cama La vida no la rompáis, ¿eh? Es una cosa que se sabe, ¿no? Que sus quemo a todos Entonces, ¿qué tiene uso? Es la cama Algo en la mierda esa, tío Bueno, podría hacer... Hay una manera de hacer las camas, ¿no? Hay recetas Hay recetas Hay una receta para hacer las camas Y para... Y mira... Que aparte de encontrarlas hay recetas Vamos Voy a ahorrar Tener un ojo a la wiki Pues necesitas... Madre mía ¿Se puede atar a la cama o no? Sí 9 de cloth 9 de cloth 2 de duct tape O sea, ¿esto qué es? ¿Duct tape? Cinta... Cinta... Americana Puse un gato... Y ya está Uff... Cuántos materiales, ¿eh? ¿Una wiki de cloth? Sí Y dos de cinta Y ya está ¡Una wiki de cloth! ¡No, se sabe cámara! Una wiki de cloth Voy a por aquí Por ahí hubo Igual yo te reparo Ya los puedes para todos No hay nadie quien nos pare ahora No, está mal diciendo. Lo que más de aquí son las... Es la comida, tío. ¿Paramos aquí? Yo sí. Se puede cazar, tío. ¿Y semillas? Sí, claro, claro que se puede cazar. Hay una que la haya puesto ahí a... Ya, tío. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, tío, si está vosotros, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Uf, me llega a dar el último toque ese y muero. Joder, macho. ¿Por qué estás en vida? Por aquí hay un... Ya está. Había un zombie board behind the musgo. Mientras que estaba cogiendo cosas en el inventario, me ha follado, tío. Folla. Por culo. La ropa se puede usar para crear cloth. Ah, te mola. A ver. Puta mierda. Drop. Hola. Un school bag. ¿Está colegio, tío? ¿Está? No tendrás que llevar los libros en la bolsa, tío. Una tropa. ¡Eh! ¡Eh! Vaya tela, siempre me encuentro en Efesios en el sitio más raro del mundo, es decir, me toca patear un montón solo, ¿sabes? ¡Hostia, hostia, que ha respawneado! Y de repente ves a un Efesios salvaje por ahí, que aparece salvajemente. Ah, ha muerto. Creo que es... ¿Caltrop? Me la voy a llevar. ¿Chan? No, no es Can. Ah, las latas vacías creo que hacen scrap metal. Scrap metal... A ver, ¿qué hace esto? Nada. ¿Y esto? Nada. ¿Se podrán llenar de agua las latas vacías? Quizá. ¿Qué ha hablado? O que es imposible��요? No, no... No tienen, hay un cozo, ni un cozo... ¿Colle? Lo he puesto... ¡El triángulo se ayer la no lo puedo quitar! Toma, toma, toma Oh Oh, ya está Ya está Te voy a decir, te hago un baile sexy Eso es un gorrito de policía Estaba buscando animales, tío, pero al parecer... De ahí hay algún... Solo hay ciervos, me parece Pero ya ves tú A ver, en medio del monte y corren Cuando te ven, corren como si no hubiese un mañana Lo hubiese explotado aquí, eh Parece que perdí al Efesio Pero vale Voy a ir al pueblo ese aquí, en frente, que no sé cuál es Ese es el nuestro Ah, es el nuestro No pongo de puta madre, eh Ah, qué bonito Es que vivimos en una urbanización de estas de pasta Se nota, la del campo de golf No, no, se ven todas las casas de ahí Todo curradas Y luego la maestra, que está toda tapiada Con ruedas Con chones ahí ¿Tiene cloth? Yo, yo llevo el puesto Toda la calle llena de basura ¿Y por qué la mitad me da al Efesio? Que si no... Es como en China, eh Una de colegio Yo le digo yo, pues te he hecho Ya puta Mira, ya había algún bate de béisbol No sé qué eficiencia tendrá esto, pero no tengo otra cosa Al Harla Khan, el Asbury's Por si alguien se quiere pegar algún viaje Esos chulos Eh, esta mochila, ¿me la puedo llevar? ¿La travel pack esta? ¿Qué que esté viendo aquí, tío? Vale, me la llevo ¿Quién es el que ha llegado, tío? ¿Con un coche de policía? Yo Ah No querías, ¿nato? No quería... Tengo 10 Me he quitado Me he quitado un upload más y 200 Me he quitado ¿Qué es lo que quieres? Vale, ya... Espérate que... El bate es rápido, ¿eh? ¿Cómo que rápido? Y esto... Toma, 10 Attack lock, sí ¿Querés la vendería o salga un huevo? Sí Eh, si queréis Cuando veáis que nos quedamos sin loot Lo salimos todos Y el roll vuelvo a abrir Animal Lo raro es que con el pelo de animal No se puede hacer... No se puede hacer nada especial Con el pelo de animal, tío ¡Hola! 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 Claro, como estoy cerca del... No... No sé... Sí, aparte de eso, pero... Claro, como estoy cerca del fuego... ¿No querías tape? ¿No querías duct tape? Sí Aquí hay, tío De la gran esquina Aquí hay, tío ¿Qué tío no lo he visto? Sí, le he tirado yo Una ballesta Y un compote... Bow de esto Es que no tengo sitio, ¿eh? Tío Aquí he muerto Tengo un fondo Martillo, chaval El martillo está rotísimo, tío Vamos a la sartén... Un bólicu de supera... Hasta la sartén... Muy bien, brevas Soy un hí니까 Son voice Un clic Alcérprete Dos 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Un cerdo ahí! Hay una historia de cerdos ¡Suscríbete! 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 Vale, más exacto Tiene un traciente en antes más una cama Es que he pillado tú Yo no tengo sitio ¡Oh! Toda ha triunfado ¡Joder! Vale, ya está Mira, clavos Y scrap metal Ya Más clavos No agar clavos Vale, en correlación falta Vamos a que historia A ver en qué destino lo hacemos Oh, una katana Aquí ya Voy al palo este Espero que este coche funcione ¡Sí! Que ha arreglado Que está al lado de una granja Joder, una de las ciudades Que ha arreglado uno que está en una granja de mierda A tomar por culo Y digo, si lo arreglo y morimos Mira, tengo lo menos Hay una mirilla, ¿eh? ¿De cuánto? Una bayoneta ¡Oh! No 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 ¡Hey! Hola ¿Listo? Sí, sí ¿Qué ha pasado con el coche? Que no era el encoder Sí Pues... vamos a ir llegando ¿A qué no se enganso? Tiene una lata de gasolina allí, ¿eh? Pues no lo sé, ¿en la base? No lo sé, no me acuerdo Yo llevaba una y no sé dónde muerto, no me acuerdo Una coyote La mejor es la Alice, que te da un quinto slot de acción, ¿sabes? Tienes el 1 al 4, para poner armas y tal, pues te da uno más El 5, está bien Soy un generador Hola Ya, aquí ya vamos a ver a todo, ¿eh? ¿Degenerado, dices, un poco? Sí, hay un gen de generado, tío No sé qué... Quiero el de generado, tío ¿Querés que te lo presentes? Eh, tío Me deja 30, ¿sabes? Buah, yo me he dado cuenta, estoy en el 90 Bueno, ¿dónde vamos? Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo creo que voy a volver a base Porque yo la verdad es que estoy a punto de morir Dejaré... ¿Tienes cantimplores alguno? Tengo una Tú me abieras, tío ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero no me robes el coche, cabrón? ¡Hijo de puta! Me vila mi coche ¿Para dónde vas? Recto Hay que parar por el camino Pero para base vamos, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, sí, por eso Para base Me iré a ver el partido Estamos muy quedados sin balas Ya tengo a verle pinball, tío El coche se iría a ir a una granja Por ejemplo, este que está aquí a un frente Le quito un de esto Y hacerlo ahí, ¿no? ¿El qué? Compra el de esto Puedo poner las camas Ah, ¿qué? Ah, ¿pero vamos a cambiar entonces de casa? Yo creo que la mejor casa es esa, tío Pero ¿cuál es esa? ¿Dónde estamos? ¿La que hay que subir por una pared o algo de eso? Sí, sí, sí Bueno, ¿de qué ella nos habla? Va para allí, tío Porque ahí no ha entrado zombi Mira Quiero hacer la foto Y esto con una cantimplona lo relleno ¿A dónde la quería hacer, tío? En... En las granjas Antes de llegar a la... A la ciudad... Esta pequeña Donde está la base, al lado hay una granja Mira, aquí hay un... Ah, no, no, es que no es un... Pues aquí, ¿eh? Pero... Si nadie se pegue de migatimplona, ¿eh? Ahí se va a pegar los virus Tiene que pasar un huevo de sandriis, tío Tiene que pasar un huevo de sandriis, tío Llevo comida, chicos Pero tú me quieres beber también? Claro Aquí tenéis el mapa, tío Ahí tenéis un push con el mapa Y si está... Si le das a... Abres el este Y te pone Map of Unturnit Hay que hacer la casa aquí ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde abajo? Yo tengo que plantar Hay un machete O sea, que no quiere Hay un machete ahí abajo Eh, señores ¿Pero dónde vamos a hacer la... La S, entonces? Eh... Pfff... Pero si hay algo Para... Para... En... En la granja Si tienes cantimplora Tienes agua En la granja Killer Si se trae un coche También se puede subir al segundo piso, tío Ah, ¿también hay un sello de eso? No, pero... Supongo que se puede subir aquí arriba, a ver Está abierto Es que lo puedes bloquear ahora, eh Lo has enterado hace todo Claro, hay puertas Una especie de puertas Que me parece que tienen puerta... Puerta... A ver si me entiendes Se... Se ve que tiene en el marco Pero no se ve si... Tiene el marco Ya está, tío Mira, ala Invencible Se hace para ahí Para pasar para allí y ya está Ya está Aquí se hace la casa, ¿no? No... En cual... En cual... En la... Tiene dos... La que tiene tres Y tiene... La primera De la que te encuentras Ponemos... Ponemos las camadas aquí Ahí, ahí... Claro, claro Y la camada aquí arriba ¿Dónde está? Sleeping bag Equipe Hola Ya estoy seguro de aquí Climb ¡Oh! Y encima nadie más duerme aquí Solo para mí Nadie me va a bobear la almohada La primera ¿Cuál? Hay dos A ver... A ver... Ahora miro el mapa A ver... No sé... Yo no he visto el mapa todavía, tío La que no hay... O sea... Hay dos... Hay unos que hay con mis coches Proventados Y la otra que no Pues en esa, la que no La que está más cerca de nuestra base, eh No hay dos 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 ¡Oh! ¿Salta salta? Con los chetos, eh? ¡Oh! Ya está tío Pero este era el sitio en verdad, eh De la cama No se puede recoger, ¿no? No Pues esto es... Aquí sí creo que... Aquí sí creo que yo Traerlo todo, ¿no? Cabeza Mira, por allí viene uno Lo veo sin coche Lo veo sin coche Lo veo que viene Se ve la otra granja Oh, hay un ciervo Vale, ¿la granja cuál es, tío? Esa, esa, esa Si la estábamos viendo ¿No nos ves arriba la granja, mortal? ¿Subís? Ahí te has pegado un tiro Dios, un filete me ha bajado 50% ¿De qué? ¿Un filete, tío? Ya, pero 50% ¿de qué? Voy por el de mi felicidad Míralo, míralo Míralo como viene rápido a poner su... No sabéis, tío No sabéis Ya, esta parte está de puta madre, ¿eh? ¿Y hay pozo aquí? Sí, ahí delante Yo tengo esto para poner luz y demás ¿Cómo va eso? Voy a bajar, no está el zombie se andando por culo Yo también tengo la luz A ver, se atropella un par de cerdos Ah, yo los he matado a mano Bueno, yo estoy a punto de morirme O sea, si voy a cerrar de esto y picar No voy a probar a ver aquí ¿Cómo se encede la luz de esto, tío? Necesitas un generador Lo pones al lado de la... Bueno, acerca del aparto Activas el generador y le das a la luz He puesto la luz mirando para donde no es, tío No la puedo coger, ¿no? No Bueno, después se trae otra, tío ¿No tenía yo dos? Necesito... Es un cloth para quien le haga falta ¿Dónde estáis, tío? En la dos granja, sé uno de ellas, tío ¿No? Bueno, Sergio, Sergio, estamos en la Farm Wood Farm ¿Nosotros estábamos antes ahí? Va a coger un coche para ir a por piedra, tío Que se ha acabado por culo Aquí alguien ha muerto Alguien antes Y ha dejado aquí Eh, demás, qué mierda, tío Le va a la puta furgoneta, tío Oh, fertilizante Joder, tío No sé dónde estáis ¿Dónde estás? ¿Ese tú? ¿Sabes dónde estás? Eh... ¿Dónde te encontré a ti antes? Ahí estoy Ah, en el campo de golf Buah, pues a la otra punta, tío Bueno, no sé Voy a ir a mirar a ver si te encuentro por... Hostia, 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 hostia Hostia, que he montado el coche encima de otro coche No me jodas He montado el coche encima del otro Tenía falta... Ah, ya habéis puesto el bus de aquí Sí, pero apuntando a Mahoma Yo tengo cuidado Yo que sabía, tío Pensaba que se podía girar, tío Necesito ayuda, por favor Agua Me quedan 6% Te da tiempo, hombre ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la base? Voy a base Te da tiempo, te da tiempo, digo 5% Parece donde estamos, ¿no? ¿A lo tanto? Sí, ya sé Pero estoy lejos No sé si llegaré por el precio Papá, o alguien que está aquí, tío No estoy ahí, eh ¿Eh? Yo que yo no estoy ¿Tío? ¿Tío? ¿Alguien fue hecho esto? Me había ido a la otra granja, tío Voy para allí, ya Agua disto ¿Tú no lo veías, Alberto? ¿Quiere que vaya detrás mío en un coche? ¿Tú veis cómo pongo esto? Ah, no ¿Cómo se puede? No Si son tablas de madera, creo que son para capear, eh ¿Muro? No son tablas de madera ¿Ha mirado a lo? Se llama Wood Wooden Foundation Va a construir ¿Me voy a por el Fesio? Ok ¡Lol, no! Esto, o sea, se sale un poco Ah, no Mira, eh, ni Minecraft, chaval Aquí tengo, he tenido volts Baterías, no sé para qué son Yo tengo también 4 o 5 volts y clavos también tengo, un puñado ¿Cómo se hace? No, no, me estoy comiendo No ¿Cómo, cómo cocino aquí? En craftear, en craftear, pones cerca Y te sale ahí el resto Ah ¿Habéis puesto una hoguera allí ya? ¿Un... un... 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 ¿Campfire? ¿Me oyes, Fesio? Si Pues ahí te haríamos que hacer baúdo, eh No, no, no Aquí no hay duct tape, ¿no? No No Me muero Me muero Yo de bebé no tengo nada para ti He muerto No tengo nada de ver Ah, pero aparezco aquí, es verdad Hostia Claro, pues ese es la... Puesto a la cama, ¿no? Si, si He bebido ahí un poco de... De zumo podrido Vamos, parece que aquí ya te da igual lo de las comidas, ¿sabes? Lo malo es lo de las quiles ¿Alguien tiene que antieplorar para dejarme y beber un poco? No... No... que amorras No, claro, que amorro Por eso, por eso Hombre, no Si... si no, ¿de qué? Lo paso... donde tengo un virus A ver, a ver, a ver Lo que me ha quedado muerto como en una grana Yo he traído para plantar y todo, eh Si, tenemos fertilizante para aquí ¡Vaya! ¡Vaya! Está marcado Mira, voy a dejar las cosas también aquí Y aquí ahora, ya que estamos ¡Cantoleta! Muere Muere, Kumpapa ¡Muere! Alguien tiene... Uh, mira el alberto ¿Tenías tú, Kumpapa, el...? La Cantin? Aquí, la dejo aquí ¿Dónde la has dejado? Detrás vuestra, al lado de la... Aquí es el que salta Este soy yo, tío ¡Apuntadme, tío! Ah, gracias, tío Ahí está Pero no me robéis mis cosas Tienes dos para construir, tío Fertilizante, hostia Dos wooden plates de ese Tengo dos wooden plates, eso O no sé qué board de esos he traído Eh... ¿Queréis comida? Tengo, tengo Yo ahora también repartiré Estoy atiburrando agua Me revienta el cabrón Ah, 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 what? Alas A ver, ¿dónde estás? Un poco ya que te dejo esto por aquí ¿Dale más tiene que ver? Yo es que me voy a morir Necesito comida y vida Por eso me muero Aquí está El que salta No! Como se cocina esta mierda? Dale! Cracky! Esto pasa como a mi no? Claro! Ah! esta tocando vino tío Hay que hacer cajas tío Para meter... por ejemplo aquí hay 12 animal pelts tío Los zaparo porque si se tira no se ve nada tío Si queréis comida aquí al lado de la hoguera os dejo unos cuantos bistecs estos Vale! Han cocinado ya y... Posiblemente dejando hacer lo de bebida Revivo Toma! Ahí tienes la cantimplora La vas llenando y te vas jartando Ahora vengo que estoy aquí seguro Voy a por algo de verde también Mi cantimplora donde esta? Quien se la ha pinchado? Yo ya! Ok 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 Batería es fuera Fuera el lugar fuera Te lo dejo ahí ahora Todavía... cabrones... Un poco mierda Nosotros... Esta es la... bicha cutre La otra ahí para darle el gasolina ¿Dónde quieres que ponga la luz? ¿Dónde quieres que ponga la luz? ¿A dónde? Yo creo que para el lado inverso ¿no? Donde esta apuntando esa? Para acá muy bien Ya esta la hoguera ¿no? Por favor Ya bro La granada va a estar siempre La misma amarilla Mola mal o sea Ay ay Esta todo guay Esta todo guay Esta todo guay Tengo mi katana Voy a ver como se hace las cajas para guardar A mi me falta un arma O no A ver Yo scrap metal también No, no me falta nada ¿O sí? No, no me falta nada Aquí hay de esto para reparar coches ¿eh? Lo digo En esta caseta de aquí Sobra uno Que se lo lleves Eso es coger lo importante Para hacer la Las cajas necesitamos Boards Y dos bolts Vale estoy ¿Cuántas boards? Para hacer el que? Ocho boards Ocho tablas Y dos clavos Para hacer la groseja Para hacer las cajas ¿Pero para hacer el que? Las cajas para guardar Yo boards He traído 5 boards Están por ahí Están en el suelo Boards Boards Eso Boards No se pueden Por ahí los tenéis Scram metal De todo traído Toda esa basura Que mierda tenemos un huevo Hostia mira Un abandaje Tengo un fertilitante Que hago con él Lo uso Ah mira yo también tengo aquí mierdas Spambacks Hostia Mira ¿Por qué no cogemos la otra? ¿Cuál es mejor eh? Le he echado en una y ya El que mejor De que ya estaba hablando La otra garbanja ¿Piensas que después de haber puesto aquí toda la parafernalia? Es que os habéis adelantado ¿Pero por qué? Es que esta mola más Porque esta tiene Es que esta mola más Y no ha visto esta No te va Esta ya tiene gasolina Pero yo no Pero gasolina Tío va a hacer como mento con el coche Harvest Oh Una fresh carrot Puedo A ver voy a intentar asar la carrot A ver quién tiene los clavos A ver quién tiene los clavos Los clavos los he dejado yo por aquí antes Encima es el cadáver de De compago cuando había muerto Así que aquí no se habrá cogido Yo los he tirado todos al suelo Los clavos los tengo yo tío Ha ido Ha ido 4 o 5 clavos Y aquí hay bombos Me ganó tío Clavos Ahora lo estás reparando ¿no? Te he reparado No te preocupes tío Tranquilo tío No llores 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 tío A ver es que en la wiki no me miréis porque sale mal tío O sea bols no tienen que ser clavos No mierda No a la mierda esa Nails Los nails son clavos O Bols Si hay por ahí alguien tiene Civilian de estos Los Civilian Con los Civilian se recargan los bonjour Los bonjour Los bonjour Los bonjour Los bonjour Los bonjour Uy va me caí Y el generador este es infinito ya? Si No hay que echarle gasofa y nada? En la wiki decía que había que hacer algo con petróleo No se que historias Gasolina supongo Porque esta mal escrita la wiki esa Mal escrita básicamente porque petróleo Los únicos que usan petróleo para la gasolina son los rusos Así que Que asco tío Matar un ciervo Con el coche Te da 1 o 2 de comida tío A balazos te da 7 de experiencia A balazos Que va eh que va Yo había atropellado 1 antes y me han dado 4 o 5 Ah vale Te harían 9 Te harían 9 Antes he He matado 1 o 2 Con katana Y me han dado 9 Es random Yo es que me intento acercar con la katana y así No me jodas Al morir pierdes todas las habilidades? Obviamente Hostiaaa Que putada Ahí la gente No Vamos a morir No Yo no quería morirme Me he comido sin querer el pilete ese crudo Y me ha subido a 100% la basura esa En el Le Bon No ¡Gracias!